Hola amigos de La Postadero TV, este año 2024 en la decimocuarta edición de la muestra anual de cuchillería MAC, como siempre apoyando este tipo de eventos y bueno, la feria fue día 26, 27, hoy 28 de julio termina así que si tienen ganas estamos hasta las 18 y si no lo podrán ver en mis redes en Instagram y si no en Facebook como Claudio F. López, como siempre los espero el año que viene en la Expo Cuchillería y Militaria del Club Español y quizás haya alguna novedad antes de fin de año un gusto como siempre, gracias Mariano y amigos de La Postadero ¡Gracias!